Hola y bienvenidos a todos a llena tus bolsillos y bienvenidos a la segunda parte de la guía dedicada al Bitcoin para novatos, guía Bitcoin para novatos y principiantes. Es una guía básica, sencilla para entender un poco el funcionamiento del Bitcoin, aprender a trabajar y funcionar y entender algunos conceptos y funcionamiento de este tipo de criptodivisas y todo lo que le rodea. En esta ocasión vamos a hablar de qué son los monederos y cómo utilizarlos. Los monederos es una parte imprescindible y muy importante a la hora de trabajar con Bitcoin y otras monedas ya que el funcionamiento que tiene es, para compararlo con el dinero real, parecido a un banco. Ahí tenemos una cuenta en un monedero y allí tenemos una serie de carteras como puede ser el Bitcoin y otras monedas. Funciona igual, nosotros allí podemos recibir dinero, enviarlo o almacenarlo. Son plataformas que suelen ser seguras y que tienen una serie de características, las cuales se diferencian un poquito a lo que nosotros conoceríamos sobre un banco y unas características especiales que debemos entender a la hora de manejar y funcionar con los monederos. Deciros que cuando hablamos de Bitcoin y criptodivisas hablamos de dinero digital y no es un dinero físico. Luego posteriormente sí que lo podemos cambiar, pero en sí un Bitcoin o el Bitcoin no es algo tangible. No lo podemos sacar directamente a un banco y nos paguen un billete en Bitcoin. Eso es lo primero. Deciros que cada monedero tiene una serie, acepta una serie de monedas. El 99% aceptará Bitcoin y otras monedas como puede ser el Ethereum, el Litecoin, Togicoin, etc. Hay infinidad de monedas y cada monedero o cada wallet, que es la, digamos, en inglés, el término de monedero, pues cada una puede aceptar una serie de monedas. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de que nosotros realizamos ciertas operaciones con ciertas monedas, saber en cuál monedero tenemos que hacerlo. Esto que tengo aquí puesto lo tengo que cambiar. Tenemos una dirección, hay que diferenciar la operación porque nosotros tenemos una dirección que es una serie de dígitos y números que es el identificativo de nuestra cuenta. Pero hay que tener en cuenta que si vamos a hacer una operación para enviar dinero o para recibir dinero, porque ahí cambia la cosa. Si nosotros vamos a solicitar dinero, tendríamos que añadir nuestra dirección que nos la proporciona nuestro monedero. Ahora pondré un ejemplo de cómo ver la información en una plataforma de ver nuestra dirección. Y otra distinta si vamos a enviar. Cuando nosotros vayamos a enviar, tenemos que añadir una dirección de monedero a la cuenta a la que queramos hacer ese ingreso de la cantidad que hayamos determinado. Hay que diferenciarlo porque cualquier operación que hagamos mal, copiamos mal la dirección o hagamos cualquier cosa mal, es una operación que no se puede recuperar. Esta es otra de las características principales, que es las transacciones una vez realizadas no se pueden revertir. No se pueden revertir y si nos equivocamos, hemos perdido el dinero. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que saber hacer las cosas bien, fijaros, y estar seguros antes de confirmar una operación, ver que le hayamos introducido todos los datos de forma correcta. Otra característica es que las transacciones son mucho más rápidas que en dinero tradicional. En dinero tradicional, si nosotros hacemos una transferencia entre cuentas, o hacemos una transferencia, puede a lo mejor tardar más tiempo, un día, dos días, pero en cambio, una transacción en Bitcoin o en otra moneda, son muy muy rápidas, pueden incluso hacerse de forma instantánea. Y como he explicado hace un poquito, se pueden comprar o vender Bitcoins en algunos monederos como puede ser Coinbase. Podemos transferir dinero de nuestro banco, por ejemplo, a la cuenta de Coinbase y desde Coinbase hacer la compra de Bitcoin o de cualquier otra moneda. Aquí tengo explicado cómo se modifican las direcciones. Me he vuelto a equivocar aquí, no tenemos dos direcciones, tenemos una dirección, lo que pasa que hay que diferenciar la operación en la que estamos haciendo, lo que os he explicado antes. Aquí os pongo un ejemplo de cómo es el formato de una dirección de monedero, una serie de dígitos y números, mayúsculas y minúsculas, y si nosotros queremos hacer cualquier operación, tanto enviar como recibir, tendríamos que saber la dirección, la copiaríamos. Bueno, pues estamos aquí en Coinbase y en Coinbase es una de las cuales de las que os he estado hablando y desde aquí, si queremos saber dónde localizar, dónde generar nuestra dirección de monedero, en este ejemplo de Coinbase nos iríamos en la sección de herramientas y desde aquí tendríamos, si tenemos generado ya una dirección, pues podemos ir aquí y la última que tengamos generada es la que nos corresponde. Aparte, podríamos consultar cualquiera de las otras monedas que tenemos en la plataforma. Para generarlo, aquí por ejemplo en Coinbase nos iríamos a cuentas y en recibir, pulsarías este botón, recibir, recibir. Por ejemplo, voy a hacer con este, por ejemplo, con ZRX, le doy a recibir y aquí le daría a mostrar dirección y se crearía la dirección y se quedaría guardada. Le daría a mostrar dirección, se crearía esa dirección y en la que podríamos ya utilizar a partir de este momento para hacer operaciones con esta moneda. Igual que para cualquiera de las otras que tengamos disponibles. Es un ejemplo de cómo encontrar nuestra dirección de monedero o cómo crearla para empezar a trabajar con ella. Y ahora un poquito más abajo os enseño. Así, aquí pegaríamos la dirección, la moneda, la cantidad o en Bitcoin o en euros o dólares y si queremos escribir alguna nota y desde aquí sería, más o menos es un ejemplo de cómo veríamos una transacción dentro de un monedero del dinero. Importantísimo que la dirección, estemos, claro, que si queremos enviar, aquí lo podemos, enviar o recibir, dirección de monedero, moneda, cantidad, euros, dólares y luego la criptodivisa que queramos escoger y confirmar o continuar. Y esa es la forma de poder hacer bien una transacción. Hay que tener en cuenta que tenemos que poner los datos correctos para que se pueda hacer bien porque una vez que lo hayamos hecho no hay vuelta atrás. Que cualquier transacción, en la mayoría de los casos, en algunos monederos o exchange no tienen comisiones pero la mayoría van a tener comisiones que dependerá también de la cantidad que hayamos movido o cuanto mayor cantidad, pues la comisión puede ser mayor. Y aquí abajo os enseño una serie de monederos que yo recomiendo. Yo, el consejo que os doy es que probéis un monedero, os familiaricéis con él, que entendáis cómo funciona, miréis tutoriales, vídeos, artículos de cómo funciona, practicar, trastear un poquito en la plataforma, ver qué cosas tiene, qué cosas no tiene y una vez que hayáis hecho eso, ir explorando otras monederos para que os resulte un poco más sencillo porque una vez que entendáis un monedero hay cosas que van a funcionar igual en el resto y va a ser mucho más sencillo a la hora de comprenderlo. Por eso os digo que os centréis en uno, lo probéis y intentáis cómo funciona y a partir de ahí vayáis probando otro tipo de cosas. Aquí os dejo algunos monederos o plataformas donde podemos trabajar con Bitcoin y guardar nuestro Bitcoin u otras monedas. Y os tengo aquí como ejemplo Payer, Coinbase, Foto Hub, Uphold, Shapo, RTM, CoinPayments, Binance, que es más que monedero, es un exchange, pero bueno, también sirve para almacenar, Coinbase Pro y LocalBitcoins. Cualquiera de estas os lo recomiendo, aunque podéis también explorar otros diferentes porque hay muchos más monederos de los que yo pongo aquí. Yo son los que trabajo o los que en principio yo recomiendo, pero podéis probar cualquier otro que podéis conocer y ya simplemente desde aquí deciros que hay que quitarse el miedo. Si no entendéis muchas cosas es informaros, es ver cómo se... ver vídeos, como os he dicho, ver vídeos, ver tutoriales, ver cómo funciona, quitarse el miedo y empezar a trabajar y a trastear un poquito para ver cómo funciona y poco a poco, una vez que os acostumbréis, veréis que no es tan complicado todo esto. Nada, ya desde aquí me despido, espero que os haya servido de ayuda, que es una guía, que estoy haciendo una guía, como os he dicho, que ni soy experto ni pretendo parecerlo, simplemente pongo en estos tipos de artículos y en esta guía mis conocimientos sobre esto, los simplifico un poco para que se haga un poco más sencillo de entender y que, bueno, cada uno pueda empezar a trabajar con este tipo de plataformas y que os sirva de ayuda. Así que desde aquí ya me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a like, si gusta el contenido del canal, suscribiros y pasaros por mi blog en llenatusbolsillos.com para estar informados de cualquier información, nueva página que vaya publicando y nos vamos viendo en siguientes vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.